Hoy, 8 de agosto, esta Asamblea Nacional aprobó una ley que decreta el 8 de agosto como el Día Nacional de los Trabajadores de la Salud. Queremos, de parte de este plenario y de los miembros de la Asamblea Nacional, mandarle a todos los trabajadores de la salud, abnegados, todos los trabajadores de la salud que están dedicados a garantizar la salud de nuestro pueblo, le mandamos las felicitaciones y los deseos de que estén de lo mejor y sigamos adelante. Yo quiero recordar por qué el 8 de agosto. Aquí nosotros con mucha frecuencia oímos hablar personas, miembros de esta Asamblea y comienzan a criticar situaciones. Entiendo yo que esa es una actitud política comprensible en el sentido de que llevan una acción de oposición. Sin embargo, la historia es la historia. En 1978, durante la huelga de los trabajadores de la salud de 1978, una huelga que inició desde mayo del 78 y continuó y finalizó después de muchos meses, pero con el despido de más del 60% de los trabajadores de la salud del país que ya estaban conformados en una agrupación que para mí es un orgullo especial dirigir o ser parte del Consejo, del Comité Ejecutivo Nacional que es FEDSALU. En esa época, que es la huelga que después continuó Silvia Ferrufino con su huelga de hambre, en 1978, en esa época, fueron despedidos, fuimos despedidos, más del 60% de los trabajadores de la salud. Es decir, de cada 100 trabajadores, el régimen somocista corrió más de 60 trabajadores. Y a veces escucho personas que convivieron, que pertenecieron, que estuvieron en ese régimen, que actuaron a niveles de dirección de ese régimen, como que se les olvidó. Y esos trabajadores de la salud que salimos de Don Bosco, porque en ese Don Bosco ahí fuimos a refugiarnos, ese y en todos los departamentos del país, no tuvimos más que ser parte de los movimientos de lucha insurreccional que ya había comenzado. Y en agosto, el 22 de agosto, con la toma del Palacio, el Frente Saldinista fue el único, y el único movimiento político, la única organización política, en la única organización que levantó la justeza de la lucha de los trabajadores de la salud. Posterior al triunfo de la revolución, posterior al 19 de julio de 1979, la Junta de Gobierno convocó a todos los trabajadores que habían sido despedidos en esa ocasión a reincorporarse el 8 de agosto, entre el 2 y el 8 de agosto, a reincorporarse el 8 de agosto, a su lugar de trabajo de donde había sido despedido. De tal forma, de que el 60% de trabajadores que habían sido despedidos, volvieron a su lugar de trabajo. En ese momento, los trabajadores de la salud, en el país, éramos 6.000 trabajadores. En 1990, llegamos a ser 21.300 trabajadores. Y 16 años después, en el, 16 años después de 1990, en el 2007, seguíamos 121.300 trabajadores. Ese periodo neoliberal de 16 años no aumentó ni en un solo empleado. A los trabajadores de la salud. La nómina eran 21.300 en 1990. Y la nómina que encontramos en el 2006-2007, éramos 21.300 trabajadores de la salud. Mientras la población crecía, en ese tiempo, más del 4.2% anual, porque teníamos altas tasas de natalidad. Y veníamos creciendo. Ni siquiera teníamos un crecimiento que podía relacionarse con el crecimiento vegetativo poblacional. Hoy, gracias a Dios y a la verdadera democracia que impulsa el Frente Sandinista, somos 33.000 trabajadores de la salud. Hemos aumentado en 12.000 trabajadores de la salud entre el 2006-2007, más bien, y la fecha, y esta fecha, el 2019. A esos 33.000 trabajadores de la salud en el Sistema Nacional de Salud Pública, más los que están en el sector privado. A todos ellos queremos, de parte de todos los miembros de esta Asamblea Nacional, mandarle nuestras felicitaciones y nuestro aplauso por la labor que ellos realizan.